La llegada de un feriado genera una alta expectativa en promotores turísticos de Santo Domingo de los Sáchilas, que aspiran reactivarse económicamente. En la comuna Chihuilpe existen centros turísticos de la nacionalidad Sáchila, que tienen lista su programación para recibir a los visitantes en estos cuatro días de carnaval. Uno de ellos es Muxili. Este centro está conformado por 16 estaciones. Cada una representa diversas actividades y costumbres de la nacionalidad, como su vestimenta, su vivienda y su música. Visitar la comuna Chihuilpe en varios de los centros turísticos de la nacionalidad Sáchila que hay en esta zona es algunas de las opciones que tienen las familias para disfrutar este feriado de carnaval. En contacto directo con la naturaleza, disfrutando de los afluentes y también viviendo y recreando recuerdos en espacios como este. Se trata de un puente colgante que permite sentir la adrenalina de caminar al vacío sobre el río Chihuilpe. Envuelve un árbol milenario que transmite la energía de la naturaleza y termina con un mirador desde donde se puede observar y respirar aire puro. Todo este recorrido tiene un costo de cinco dólares los adultos y tres dólares los niños. Para el feriado del carnaval les invito a que vengan a conocer nuestra comunidad con nuestra linda cultura milenaria, con nuestras lindas tradiciones, nuestro lindo idioma, gastronomía. Tenemos ventas artesanales sobre la medicina ancestral del recorrido donde ustedes pueden apreciar, ver, conocer de nuestra cultura, no recorridos con guías nativos. Mucho antes que Muxilí está Cactiluli, este centro que está abierto para visitantes desde hace siete años, llamado así por el árbol de Tawa que tiene más de 600 años y que es iconomilenario. Este espacio tiene tres estaciones y aquí la entrada cuesta tres dólares para los adultos. El recorrido incluye llegar al río de la comunidad. Este centro no solo es cuidado y preservado por Sáchilas, sino también por Chachis, quienes se han unido a estos proyectos turísticos. Entonces cada estación vamos a ir informando diferentes informaciones, por ejemplo, el cosa ancestral es antiguamente los Sáchilas también, entonces ellos, los herederos, dejaron herencias, vegetaciones, todo, entonces todavía estamos manteniendo esa costumbre. Aquí no solo se puede caminar, sino también se puede observar una gran cantidad de aves que alegran el paseo de quienes lo visitan. Con imágenes de Carlos Morocho, informó para Saracay Noticias, Diana Bravo.